hola mis queridos amigos cómo están nuevamente juntos porque seguimos revisando las canciones la historia detrás de las canciones de elvis presley en español un material exclusivo que sólo vas a encontrar aquí en el canal del club de amigos de elvis en chile un material que ojalá nos apoyes difundiendo lo compartiendo y comentando porque también tú nos puedes aportar tus ideas y conocimientos que tengas al respecto de los temas que estamos planteando ya sean de la vida de elvis de las canciones de todo lo que puedes encontrar en nuestro canal de youtube y hoy día vamos con una nueva historia de canción en un vídeo cortito la número 124 dedicada para money honey una canción muy muy buena que elvis seguro vas a recordar interpretándola en una cantidad innumerable de veces money honey o dinero cariño que es en el fondo es una es una cómo definirlos una una joda una cosa entretenida un concepto dinero no es dinero de honey de cariñoso de como de miel de meloso no es dinero cariño dinero y ahí le voy a contar un poquito de lo que se trata un poco la letra de esta canción escrita por jesse stomp y que fue grabada primero por de drifter un grupo bastante conocido que se hizo bien famoso por ahí por el año 53 bajo el alero del sello atlantic le fue muy bien a de drifter con esta canción money honey de hecho tuvo 11 semanas en el top de los charts pero precisamente en el género rhythm and blues que es antiguamente estaban separados estaban como si no me equivoco estaban separados todos los rankings así que pero le fue muy bien a los muchachos de drifter con esta canción se sabe que fue buddy holly que él le mostró a elvis cuando estaban por ahí en una gira en el año 55 en una gira por texas le mostró esta canción a elvis obviamente muy distinta porque bastante distinta les sugiero que escuchen ahí en busquen ahí en internet la versión de drifter de money honey y después la comparen con la versión de elvis presley pero fue buddy holly quien se la mostró a elvis y éste finalmente la grabó el 10 de enero de 1956 en los estudios de la rca en nueva york en lo que fue la primera sesión de grabación para la rca así que temas o eligió temas o para sus primeras grabaciones en la rca en nueva york habla un poco de por qué se llama así porque les decía que es como un concepto porque lo que dice la letra de la canción es que en el fondo le está pidiendo dinero a su pareja a su mujer por eso le dice honey cariño préstame dinero porque tengo que pagar pagar el arriendo el alquiler la renta entonces eso es lo que está es un juego es una cosa entretenida eso lo que está diciendo en la letra de la canción pidiendo dinero prestado para pagar un poco sus sus deudas así que bien bien divertida la versión de elvis presley también llegó a buenos ranking llegó se mantuvo de hecho cinco semanas en los charts pero no también como a drifter la versión de elvis llegó solamente al puesto 76 y se publicó en septiembre de 1956 bajo etiqueta rca por supuesto en 78 revoluciones por minuto 78 rpm y también como disco single y en el extended play elvis presley que fue el primero de elvis el que pueden ver aquí ahí se los voy a acercar porque este esta canción la presentó para ustedes los amigos de ferretería piolín gracias piolín por estar con nosotros siempre a hace mucho tiempo que piolín está acompañándonos una ferretería familiar con mucha tradición acá en el puerto de talcahuano gracias por estar con nosotros amigos de piolín presentando esta canción que salió publicada en este álbum en el elvis presley el primero de elvis para en su vida el primer long play de elvis fue este el que lo catapultó a la fama el primero con la etiqueta también de la rca que otro dato les tengo que la cantó por supuesto muchas veces money honey lo cantó pero demasiadas veces en vivo y también en la televisión así que un temazo una canción muy muy buena que sin duda alguna mostró a un elvis rockero a un elvis fusionando estilos musicales y terminó catapultando a elvis al estrellato y transformándolo en el rey del rock espero que les haya gustado la historia elegida para hoy la número 124 con la canción money honey o dinero cariño que es que esperamos que ojalá la compartan también y por supuesto si me quieren dejar algún comentario ahí es muy bienvenido un abrazo amigos que tengan un lindo un lindo fin de semana todos nos vemos chau